Ahora nos conectamos inmediatamente con nuestra compañera Denise Herrera, nuestra warmizukita está en el mercado Santa Clara, precisamente con las caseritas para ver qué pasó con los huevos, por qué subieron tanto, ¿cómo estás? Hola mi Sofi, buen día, qué gusto estar en las warmiz de la 95.3, siempre es un privilegio poder contarles todo lo que ocurre en nuestros barrios, en las calles de Quito y Claro, una gran pregunta mi Sofi, esta hora de la mañana es ¿por qué los huevos están tan caros? Y bueno, esto es básicamente una situación debido a la influencia aviar, recordemos que debido a esta situación hay una reducción de la producción de huevos y eso básicamente de la población de hables ponedoras, es una reducción de las hables ponedoras y ha generado el disparo del precio del producto hasta un 20%. Ayer nuestro compañero también en Ipaucar a través de las redes de Radio Pichincha ya ubicaba el tema y la verdad que sí hay un incremento, hemos visto algunos ciudadanos que se acercan a comprar principalmente en este mercado que es uno de los mercados tradicionales de nuestro equipo y por eso voy a hablar con una de nuestras caseritas que está aquí trabajando y bueno, nos vamos a interrumpir un poquito para que nos cuente también sobre este incremento, hay algunas personas que sienten un malestar precisamente porque hay un contexto ya en nuestra economía bastante preocupante y bueno, ahora un producto como es el huevo, un alimento central, también en la cadena alimenticia se ha incrementado, ¿cómo está? Buen día. El incremento de los huevos está del sábado que vendíamos a 3.80, está hoy a 4.50 y eso nos dicen que es por la gripe aviar. Y nos puede contar más o menos cuáles son las cubetas que se han incrementado, ¿cómo es? Ajá. El huevo extra grande está a 4.50, el medianito, o sea que es el inicial a 3.30. Me voy a, Sofía y amigos, me voy a mover, me voy a meter al puesto de la caserita porque no alcanzo. Este ya está en un banquito y no lo puedo, no puedo alcanzarle con el micrófono. Ahora sí, cuéntenos, sí. El huevo extra, el pequeño, que es el inicial, sale a 3.30. ¿Cuáles eran los precios que tenían? Antes, más antes se daba la cubeta a 3.20, 3.30, hasta había el pequeñito inicial de 2.80. Y eso, ¿cómo le ha afectado a usted? ¿Cómo recibe esto? Porque claramente hay personas que se sienten afectadas, ¿no? Ya la ganancia ya no es como antes, ya se gana 10 centavitos, nomás hay que poner funda, todo esto ya no se gana mucho. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas cubetas suele vender? ¿Eso se ha reducido o no? Sí, un poco. Pero igual los clientes llevan protestando, protestando, pero llevan. ¿Y a usted cómo le afecta? O sea, allá no es las ganancias como era antes. Ahora ya es 10 centavitos que se gana en cubeta. Bueno, sí es una afectación sin duda para los bolsillos. Muchas gracias, mi caserita. Me voy a ir a otra también porque, claro, la preocupación es si en este texto también, por ejemplo, podría subir de precio el pollo o la gallina. Aquí estábamos con otra caserita. Vamos a ir después también a otro puesto de huevos, mi Sofi. Pero aquí nos comentaba un poco también esta vecina sobre los precios del pollo y de la gallina. ¿Cómo está? Buenos días. Ya, señorita. Cuéntenos un poquito, ¿ha habido un incremento de precios? ¿Cómo recibe también este incremento? Aquí estamos con otra compañera que hablaba sobre el incremento en las cubetas de los huevos. ¿Sabe qué? Sí, o sea, el pollo en sí no ha subido, el precio se mantiene. La gallina es la que está subiendo, la verdad no sé qué razón me pueden dar porque la señora no viene todos los días. Entonces, pero ahorita me acaba de enviar un mensaje porque para mañana es de traerme y ha subido un dólar más las gallinas, las gallinas ponedoras. Entonces, el pollo en sí no, pero sí, sí se refleja, o sea, es una pérdida porque la gente está acostumbrada a los valores de siempre. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una gallina normalmente? Una gallina costaba 6 dólares, 6.50, en cambio ahorita lo mínimo que tocaría vender para ganarnos 50 centavos es 8 dólares. Entonces, sí es bastante incremento y las gallinas ponedoras no son grandes, o sea, son pequeñas. Entonces, sí representa el precio también para los clientes. Y, por ejemplo, un día, ¿cuántas gallinas suele vender? ¿Hay una reducción de la venta para usted o cómo recibe esto? Claro que hay una reducción bastante grande porque la gente ya sabe que está caro y ya no viene. Entonces, no sé, prácticamente aquí las gallinas no se venden tanto como en otros mercados, pero sí, sí se ve también que ha bajado. Muchísimas gracias. Amigos, hago un último recorrido, un puestito más acá de huevos de otra caserita. Te recordemos que estamos en el mercado de Santa Clara, uno de los puestos tradicionales también de los mercados, ¿no? En nuestra capital. ¿Cómo le va, mi Bessi? ¿Cómo está? Queríamos hacer una pregunta sobre los precios de los huevos. ¿Nos puede contar si ha subido? Le vimos hace un momento también que usted estaba vendiendo algunas cubetas. No sé si se puede acercar un poquito o yo puedo ingresar para que nos cuente. Lo que pasa es que necesito que se acerque al micrófono de pronto para que nos pueda contar. Venga, mi caserita, venga. Bueno, ahí los vemos también en imágenes. Recordemos que esto se da en el contexto que el incremento, ya que hay una reducción de la población de aves ponedoras en el país por la influencia aviar. Según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, la CONAVE, ha calculado que desde que llegó la influencia al país en noviembre del 2012, el precio ha subido entre 15 al 20%. Mi vecina, ¿cuánto están estas cubetas? Ahorita, ahorita por 4.50, señorita. ¿Cuál es el precio original? El precio original, también hay de huevos de 4.20. Entonces, el precio original que nos han entregado es sobre los 4.20. Entonces, ya, entonces, ¿cómo más podemos darle, señorita? ¿Y qué le dicen los...? Nada, porque dicen los clientes, señor cliente. Dice, sí, está subido todo por todo lado. Si hay cubetas de huevos, hasta 5 dólares las cubetas de huevos. Vienen acá, yo le doy los huevitos, como le digo, por ese precio, pero eso es el grueso, grueso. ¿Y ha habido una reducción en tu venta o sigue vendiendo igual? No, yo igual vendo. Gracias a Dios, igual vendo. Igual vendo. El huevo le agradezco, le digo, señorita, es muy buena yema, sobre todo la frescura que es, porque viene directamente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, este es como el panorama, ¿no?, en el incremento de los precios de las cubetas del huevo, por una razón también de la influencia de AVEA. Pero, Sophie, también algo que quiero agregar. Recuerdemos que hace un par de meses nosotros vinimos a este mercado porque hay un proyecto de una reestructuración también y de reubicación de algunos puestos. Recordemos que estábamos con algunas caseritas en la parte de abajo. ¿Quién no ha venido al Mercado Santa Clara? Y también a la parte de comidas. Y cuando entramos, las caseritas nuevamente hacían énfasis en que se oponen a esta reestructuración, se sienten afectadas debido a la no socialización, dicen ellos, por parte de las autoridades del municipio. Sin embargo, estamos hoy con la presidenta también del Mercado, que nos va a contar un poco, muy brevemente, por qué se ha generado esta disputa también entre un sector de caseras en el sector de la comida. Y, bueno, ustedes dicen que esta obra sí les beneficiaría, pero ya tienen algunas inquietudes aún sobre el tema. Muy buenos días. Muchas gracias, la visita. A ver, el tema del patio de comidas es simple y llanamente intereses particulares de unas tres, cuatro personas que tienen los puestos grandes, tienen comedores ahí mismo en los puestos, a diferencia de compañeritas que tienen puestos pequeñitos. Entonces, esta directiva que estamos actualmente ya 20 meses, con las autoridades de turno que han sido unas muy buenas autoridades que nos han ayudado en el tema de este patio de comidas, que este sí es un patio de comidas, que actualmente tenemos un comedor que es de hace 50 años. actualmente tenemos que modernizarnos y gracias. ¿Para cuándo estará esta reubicación? Para todos los vecinos también que nos escuchan, que vienen al mercado a comer, claro, van a llegar y no se van a encontrar con el patio de comidas de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, tranquila, porque vamos a invitar a todos los medios para que den a conocer cuando ya nuestras compañeritas estén atendiendo arriba en un hermoso patio de comidas. Aproximadamente tiene la obra de entrega de esta obra para el 30 de abril. Entonces, esperemos que se concluyan los trabajos y estemos ya en una mejor atención a nuestros clientes, que es los que se merecen, que es nuestros clientes son los que se merecen este cambio para bienestar de ellos. Muchísimas gracias, mi querida caserita. Bueno, Sofi, yo quería también contextualizarlo porque, claro, nos encontramos con las caseritas aquí en el patio de comidas y estaban bastante preocupadas porque aún se sienten inconformes con este traslado, particularmente porque ellas tienen sus puestos en una esquina, son los puestos más grandes donde una de ellas vende menudo y, bueno, les van a cambiar a un lugar donde es más chiquito y ellas no se sienten cómodas. Así que, bueno, hay que seguir hablando con las caseritas para ver cómo avanza también esta reubicación. Y también los que vamos a consumir, hay que pensar en que hay que recorrer el mercado, ¿no? Porque también es cierto que hay algunos puestos que son mejores que otros, pero precisamente porque la ciudadanía no se pasea por los mercados, ¿no? Tienen que ser espacios bonitos, también agradables para la ciudadanía, mi querida Denny, pero sí, sobre todo también destacar el tema de la preocupación por el incremento del precio de los huevos. Por acá nos envían mensajes, nos dicen una sugerencia para evitar que se siga incrementando el precio de los huevos. También hay que bajarle un poquito al consumo, por lo menos en estos tiempos, hasta que se regularice el tema para evitar que los precios se sigan disparando a través de una menor demanda. Eso es, por ejemplo, lo que sugieren, pero claro, uno cuando va a ver, este es uno de los alimentos que más se usan en la dieta diaria de los ciudadanos y ciudadanas, porque además es una excelente fuente de vitaminas, de minerales, los huevos se pueden comer. Pero yo desayuno siempre huevo revuelto, confío, o sea, es parte de mi desayuno. Es bien difícil eliminarlo de la dieta, ¿no? Además, por todo lo que tiene, tiene vitamina A, tiene vitamina E, B2, niacina, hierro, zinc, selenio, y por ejemplo, para los deportistas es casi que indispensable, porque tiene vitamina B12, tiene algunos ácidos que son también buenos para el cuerpo. Tú que haces crossfit, imposible que no comas huevos, pero pues sí, hay un problema en este momento, del cual debemos también estar conscientes. La Organización Panamericana de la Salud había hecho una alerta ante la creciente detección de focos de influenza aviar en aves en 10 países de la región de las Américas y la reciente confirmación de casos de infección también humana causados por la influenza aviar en América del Sur. Así es que sí es un tema de preocupación. Yo solo quiero agregar nada más, Sofi, que también Agrocalidad asegura que son 35 granjas que ya cumplen con los requisitos de bioseguridad exigidos y al menos más de 700 mil aves que pertenecen a estas 35 granjas ya tendrían que estar vacunadas en Ecuador contra la influenza y esto inició desde el 3 de marzo. Así que bueno, también hay acciones y esperemos también que esto se pueda subsanar porque claramente somos los ciudadanos los que nos vemos afectados en los bolsillos. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Deni. Un abrazo súper fuerte para las caseritas del Mercado Santa Clara.